¿Qué es contigo? En una noticia de última hora, elementos del Departamento de Bomberos del Paso responden a una llamada de un excursionista, quien al parecer es médica en el sendero Ranger Peak. Hace solo escasos minutos se dio a conocer esta información. Conforme recibimos más detalles, se los haremos saber. Y antes de despedirnos, para los amantes del baloncesto, una camiseta de autografía de Kobe Bryant está a punto de ser subastada, se espera que recaude más de 7 millones de dólares. El cinco veces campeón de la NBA usó la camiseta firmada por más de 25 ocasiones durante la temporada 2007-2008. Si la camiseta se vende al precio estipulado, se estima que sería el precio más alto jamás pagado por la camiseta de Bryant. La camiseta de Kobe Bryant vendrá con una colección de fotos, obras de arte, libros y mucho más. ¿Qué les parece? ¿Y tú qué opinas, César? Bueno, si tuviera el dinero, Héctor, a lo mejor lo estaría considerando también, pero también podría guardarme ese dinero para en un futuro, a lo mejor, hacerme una playera de Michael Jordan o de LeBron James, que también sería uno de los mejores jugadores de la historia. Qué buena colección. Imagínense, lo bueno es que no nada más es el jersey, sino que también viene acompañado de alguna colección. Una colección, fotografías y todo eso. Pues increíble. Y así concluimos nuestra emisión. Recuerde, tenemos una cita muy importante esta noche a las diez. Hasta entonces, que pase a la recuerdo de las tardes.